Volvemos a Universidad en vivo, seguimos con nuestra jornada especial por el Día del Arte y es por eso que ya contamos acá con un invitado en el piso. Es así, bueno, es el director del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, Emanuel Díaz. Bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros, se viene una capacitación, se vienen actividades muy interesantes y que tienen que ver con el arte, pero también la memoria. Así es, estamos ya próximos a lo que es la celebración del Día de la Memoria por el Holocausto y desde el museo se organizó conjuntamente con lo que es la Sociedad Israelita de San Juan una charla conmemorativa a lo que es el 78 aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia y vamos a estar ahí presentes, disertando con el presidente de la sociedad que es Leonardo Sieres y mi persona tratando de alguna manera rescatar y revalorizar y poner en valor lo que es la representación del arte vinculada siempre a la memoria. Bien, en ese sentido ya se han definido, digamos, días, horarios, cómo puede participar la gente. La gente va a poder participar, la presentación es el día 19, las 19 horas. Aquellas personas que no lo puedan hacer presencialmente, porque los cupos son reducidos y son muy poquitos y tenemos que estar atentos también a los protocolos sanitarios del momento, lo van a poder hacer a través de una transmisión diferida de streaming, así que eso va a quedar cargado en las redes de cada una de las instituciones. Bien, ahí, digamos, van a aparecer el link para poder conectarse después. Exactamente, sí van a aparecer los links y van a estar difundiéndose permanentemente. ¿Se va a contar con alguna muestra? No hay muestra puntualmente para esto, porque el núcleo de muestras está recién inaugurado hace 17 días de las salas del museo, así que simplemente por eso hemos decidido hacer esta presentación formal entre las dos instituciones. Bien, bueno, no podemos dejar de preguntar cómo se va a desarrollar, digamos, el trabajo a partir de lo que está pasando, digamos, en cuanto a la pandemia. ¿Ustedes continúan con los protocolos ya establecidos? ¿En cuanto a las visitas y demás, digo, que son lo más complicado por ahí? Los protocolos ya están establecidos, son muy marcados, la verdad que hay que rescatar y poner en valor también cómo el público se maneja siempre con el accionar de la institución y es muy valorable porque siempre lo hacen muy prudentemente, así que la afluencia de público siempre es muy controlada y con todos los protocolos necesarios y siempre vamos a estar, por supuesto, atentos a las modificaciones sanitarias que se vayan dando día a día porque esto es así y vamos a tratar de acompañar también y apoyar para el cumplimiento de esas normas. Buenísimo, bueno, ¿vale la pena siempre recordar la muestra que está, digamos, actualmente en vigencia? Por supuesto, sí, están recién inauguradas las muestras, así que por favor, para que el público este valle pueda conocer el patrimonio provincial, en sala 1 tenemos la muestra figura, que es una lectura de colección, tenemos Doris Dadne en sala 2, que es una muestra de escultura, cerámica, hierro y metal, y tenemos en sala 3 a Martín Fernández, que es un artista plástico de la provincia que vive en Buenos Aires, un artista muy joven, de mucha trayectoria nacional y también tenemos lo que es la muestra de las tejedoras en el foyer del museo, que es la primera vez que se abre también a esta disciplina y para nosotros ha sido más que meritorio. Muy bueno, muy bonito, muy bonito. Entonces, recomendable 100%, bueno, todo lo que se puede ir, desde conocer el museo, porque hay mucha gente que, bueno, proyectos no tienen la posibilidad, a las diferentes obras que se están exhibiendo. Recordar, por último, bueno, lo que va a ser esta próxima conferencia, el día 19. El día 19, exactamente a las 19 horas. Bien, la temática, el tema, digamos... El levantamiento del gueto de Varsovia, arte como construcción de memoria. Buenísimo, ahí está el flyer también, que se está difundiendo por las diferentes redes sociales. Ya saben, entonces, todos aquellos interesados, a contactarse ahí con los links que aparecen abajo, las diferentes líneas de redes sociales para poder conocer en detalle y sumarse a esta propuesta. Como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar siempre presentes.